¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto, una situación de emergencia por la lesión de Juan Carlos Franco Lo mismo sucede en el ataque 5 Julio César Cáceres, 3 Walter Pérez, 4 Enrique da Silva 8 Carlos Cecilio Estigarrellas 6 Julio Enciso, 10 Luis Alberto Monzón Capitán de equipo 7 Mauricio Pérez en la delantera 9 Miguel Cáceres, 11 Gilberto Palacios Ahí se saludan Alicio Solalinde y Saturnino Arrua Jugaron en la misma época Fueron grandes protagonistas de clásicos del fútbol paraguayo Saque lateral que corresponde a la formación franqueada Allí está el brasileño Enrique da Silva 29 años Lanzando para Palacios Que se mete, sigue Palacios Se enganche de Palacios Intentó un pase lujoso Siguió Palacios Lo tocaron a Palacios Trossler lo miró a línea Si fue adentro, si fue afuera En línea se queda quieta Y tiro libre para Olimpia En línea no lo vio, evidentemente Por eso no hizo ningún movimiento Se tuvo que quedar con su apreciación Robert Trossler en este caso Y no se equivocó porque la falta fue afuera Y hay una tarjeta amarilla para Richard Para Richard Gómez, sí señor Y le dijo que ya había cometido una anterior Y esta no le perdonaba Por lo menos así hizo el gesto La anterior la hemos visto claramente Una falta cometida desde atrás Ahí tiro libre que corresponde a Olimpia Y Sassi le quiere pegar por encima de la barrera Cerca Luis Alberto Monzón Para cabecear arriba Topadora también Walter Fretes Por allí Carlos Cecilio Stiguerridia Tiro libre que corresponde a Olimpia Le va a pegar y Sassi El remate que desvía Verón al córner Está pateando muy bien los tiros libres Néstor y Sassi En el primero de ellos La pelota pasó muy cerca De uno de los postes Y aquí la dirección era fantástica Y se interpone en la trayectoria Darío Verón Detrás de Verón estaba Carlos Cecilio Stiguerridia Se hizo el córner Una pelota que pelar viene a Galdés Se lanzaba Walter Fretes Vuelve a hacer tiro de esquina En el momento de mayor presión Está del título que consiguió Olimpia En el marco de la Copa Libertador de América Marcador de punta por derecha Tocó Cáceres Jugó para Monzón Está en marcha el segundo tiempo del partido Aquí en el defensor del Chaco Enciso cruza y juega Por izquierda el golpe de pecho de Da Silva La marca de Derli González Que bien aguantó Palacio Se entregó para Da Silva Preparó la zurda Primer la mague La marca de Verón Enrique Da Silva Taponado Ahora Arvinia Galdés El que quita de un puntine Contra Stiguerridia Escucho ¿De quién es la figura? Ya lo va a decir Y Gabriel en un instante Yo creo que ya está seleccionado Adalberto Ortiz Toda vez que no ocurra Nada extraordinario En los pocos En los pocos que falta Para el terminar Enciso Levantar al centro Está esperando Fretes arriba Escobar también Se metió Carlos Cecilio Stiguerridia Palacios por el área El centro Que desvía Verón El golpe de cabeza Al medio Y Richard Gómez No quiere problemas Cabece al córner Había una posición adelantada clarísima De Carlos Cecilio Stiguerridia Que es el que estaba justamente preparado Para cabecear esa pelota Interceptada por Richard Gómez 46 minutos Córner que corre fondo Olimpia Córner de Pérez Mato Contra el área Salió Adalberto El arquero manoteo Walter Avalos Rechazando de Chilena Rambado a molestar Le rebota mal Enrique Da Silva Y el árbitro Trossler A los 46 con 10 Dice Que es el final No se cumplir Los dos que adicionó Lo cierto Lo concreto Es que Olimpia Y 12 de octubre Empataron 0 a 0 Un resultado justo Porque los dos hicieron méritos Realmente para llevarse el triunfo Olimpia lo buscó más En el segundo tiempo El 12 de octubre Tuvo ocasiones clarísimas Por la vía del contragolpe Que no aprovechó Y se van con un punto Para cada uno Insuficiente Si es que se mira Amén Más De la vía del contragolpe Y Que no veux Por la vía del contragolpe Pero Lo diferente Claro Lo diferente Yo Si Lo Y Vo Mi Mi Gracias.